Estamos recién, estuvimos hablando con el profe Alberto Izaurralde. Ahora tenemos en comunicación al técnico interino de San Miguel. Recordamos, Fabián Sarmatén ayer se terminó despidiendo del Club Atlético San Miguel en una conferencia de prensa donde dejó los motivos por los cuales se produjo el alejamiento del trueno verde, consiguió el ascenso a la primera vez metropolitana junto a Walter Berardi, junto al Tati y bueno, luego en su mandato en esta primera vez metropolitana hizo un muy buen 2017, en este 2018 no se le dieron los resultados, por eso se produjo su salida. Ahora sí, estamos en comunicación con Hugo Parrado a quien le damos las buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo te trata este primer día de entrenamiento con el Club Atlético San Miguel? Bien, bien, tranquilo, sabiendo de la responsabilidad que uno tiene, pero bien, bien, tranquilo. Bueno, ¿cómo encontraste al equipo? Si bien venías siguiéndolo, se te veía en la platea acompañado de otros técnicos de las inferiores de San Miguel, ¿cómo lo encontraste vos anímicamente en este primer entrenamiento? Yo creo que como los vi, como los encontré, es normal después de este tipo de situaciones. Pero bueno, es un proceso que tiene que pasar rápido, que ellos saben que tiene que pasar rápido, porque es un momento donde se abren oportunidades, eso está en la etapa y a veces las oportunidades vienen de esta manera y la tienen que aprovechar. Pero bueno, después el trabajo de lo anímico y levantar el ánimo va a pasar por nosotros y ellos son jugadores grandes y se van a dar cuenta que esto tiene que pasar rápido y afrontar lo que viene como una etapa nueva y obviamente hay que ganar, que tampoco es algo tan grave, porque yo creo que San Miguel gana tres partidos, va a estar ahí cerca del top, porque está muy... Hay equipos que ganan tres partidos, que pierden entre ellos, o sea, no hay un AP y se cae de los demás. Así que... Bueno... De acá al lunes lo que uno tiene que hacer y trabajar es más que nada por el tiempo, porque sobre todo es... Te decía, te toca agarrar de nuevo el fierro caliente, en una situación quizás no de las mejores para San Miguel, ¿por qué decidiste agarrar de nuevo la conducción? Primero porque soy un empleado del club, me debo al club, y obviamente uno tiene el sentimiento por el club que donde uno terminó de jugar, hacer su carrera como jugador de fútbol, me está tan bien, y también es una oportunidad para mí, no lo voy a negar, y también de alguna manera una pequeña revancha, así que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que esto se saca bien. ¿Esto es solo por este partido frente a Español, o hay una posibilidad de que se estire un poco más la conducción tuya? Según tengo entendido, obviamente que el resultado es la demanda, y si el resultado es bueno, hay posibilidad de seguir. Perfecto, perfecto. Con respecto al cuerpo técnico, ¿cómo va a estar conformado? La gente de campo es Gabriel Torres, Los profes son Fernando González y Leandro Medina. Perfecto. El entrenador de arqueros es Matías Cuomo. Sí, que viene de trabajar con Juventud Unida, si no me equivoco. Correcto. Perfecto. ¿Y en el cuerpo médico siguen como estaban, o esas son cosas que tienen que ir ajustando? No, son cosas que hay que ir ajustando, así que se están encargando a algunos dirigentes. Bueno, ya no sé si se puede, y el atrevimiento que me tomo, ¿no? Pero ¿se puede saber algo con respecto al equipo que vas a parar el lunes frente a Español, que viene de perder contra comunicaciones en esta tarde, o no? No, no, mañana más o menos voy a tener un indicio y voy a estar más seguro de lo que vamos a hacer. Bueno, pero vos, ¿cómo venías viendo al equipo en esta fecha que te tocó estar desde la platea? No, porque uno compara con lo que venían haciendo, y es también hasta llamativo. Pero bueno, hay que ajustar algunas cosas que son importantes, pero el equipo también apremia y uno quisiera meter más cosas, pero no hay tiempo, así que estuvimos tocando un par de cositas que son importantes para que mejore el equipo. Y bueno, después, si tenemos la suerte, si Dios quiere, se pueden hacer o mejorar un poquito más de otras cosas, ¿no? Bueno, perfecto, Hugo. No te molesto más. Te agradezco estos minutos por los que nos atendiste. Y lo mejor, lo mejor para este lunes. Y bueno, si se llega a estirar un poquito más, también, porque es un club que representa a gran parte de esta zona, ¿no? Y que tiene muchos hinchas, que la verdad costó tanto llegar hasta esta categoría que sería una lástima estar sufriendo hasta el final, ¿no? Sí, sí, de verdad. Bueno, te agradezco que me hayas llamado y bueno, cuando quieran, estoy a su disposición. Bueno, muchas gracias, Hugo. Te mando un gran abrazo. Abrazo. Bueno, ahí pasaba la palabra del técnico de San Miguel, entonces, Hugo Parrado, que dejó un titular, ¿eh? Que los resultados van a decidir el futuro del trono verde.